Y ya estamos aquí, muy buenas a todos, que tal, como estáis, bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y a las partidas de los jueves Hoy iniciamos un Dual Shot de esta aventura de Códice, grupo creativo que está dividida en dos aventuras Realmente cada una de ellas estaba preparada para jugarlas en un sistema y nosotros vamos a jugar las dos con el mismo, con Fate La aventura se llama Las dos caras de Eva y la vamos a jugar con el grupo de los jueves En el día de hoy conformado por Juan Carlos, por Doctor B, por Rola Siegas y por Yaracal, bienvenidos Muy buenas Buenas Bueno, vamos a empezar la aventurilla de hoy, Las dos caras de Eva Así que antes de empezar yo a la narración, lo primero que vamos a hacer rápido y corriendo vamos a ir conociendo poquito a poco a los personajes de esta aventura Empezando por Jack Coleman ¿Quién es Jack Coleman? Buenas tardes, Jack Coleman es un detective privado No sé si puede decir ex porque sigue haciendo algún pibito El tema, Jack Coleman tiene 40 años Pero como hace ya 4 o 5 años Su mujer le puso contra las paredes y le hizo decir Era o el matrimonio o el trabajo La vida de detective privado, pues bueno, es muy complicada Al final mucha vida nocturna y me estaba dejando llevar Y el dinero no nos hacía falta en casa Mi mujer es directora territorial de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos Y finalmente pues dejé de trabajar Aunque alguna vez colaboró con una agencia muy importante de detectives privados La agencia Bolton Y me acaban de llamar para hacer una cosilla que ahora sabremos lo que es Muy bien, perfecto Pasamos hacia el siguiente personaje que vamos a conocer Vamos a conocer ahora a Alice Murray Bien, pues yo soy Alice Murray Una chica bastante jovencita que desde que ya era más joven aún Se dedicó a hacer ciertos hurtos o robos, como queréis llamarlo Para sobrevivir El caso es que un día me pillaron Me encerraron durante un par de días Al final era menor y no me podían llevar a la cárcel Y cuando salí, pues digamos que no me reformé del todo Me pillaron de la agencia de detectives Porque bueno, al final era buena Me ofrecieron un sueldo y dije ¿Cómo no voy a aceptarlo? Al final pues es un dinero extra que gano Porque como digo no he dejado de hacer ciertas cosillas Así que bueno, trabajo para ellos y ayudándolos en lo que puedo Con las capacidades que tengo Perfecto, pues vamos a conocer ahora en este momento a Edward Thompson Pues yo he salido hace poco de la carrera universitaria de abogado criminalista Realmente estoy deseando coger casos y meter criminales Y averiguar cosas sobre lo que ocurre en la realidad He estudiado mucho y realmente se puede cambiar el mundo Al menos esa es mi idea Y eso es lo que voy a hacer Me ha llamado a la agencia Bolton Y me he presentado inmediatamente Para poner mi servicio O sea, el... Sí, mi... Joder, ¿cómo se dice? A mi sabiduría, a su servicio Vale, perfecto Pues el último, pero no por ello menos importante Marcus Fletcher Marcus Fletcher es una persona que quiso dar su vida a Dios Pero durante todo ese proceso en el seminario No encontró lo que estaba buscando Y dejó el seminario Pero tiene todavía esos dejes de una persona que ha estado mucho tiempo viviendo Entre sacerdotes, la curia y cosas así Y ahora quiere ayudar a la gente Pero ayudando a la gente no se consigue dinero No se sobrevive Así que está en esta agencia Pero si puede ayudar a alguien Te ayudará Muy bien, pues estamos en un año indeterminado entre el 2010 y el 2017 Si viene bien para la narración y queréis tener un año en concreto Vamos a suponer que estamos en el año 2015 Habéis sido llamados por vuestra agencia para dirigiros a la mansión de los Milton Una familia pudiente de la alta sociedad de esta ciudad De hecho, el padre de los Milton es un importante empresario La que os ha llamado realmente es su hija La señorita Eva Milton Archiconocida en las redes sociales Y con una gran posición social Con más de dos millones y medio de seguidores en Instagram Y una chica con mucha fama El caso que os ha llamado la atención Es el motivo por lo que ella os ha llamado Ella es hija única Y está asustada Porque la otra noche estuvo celebrando su 18º cumpleaños La mayoría de edad Y bueno, celebrando esta fiesta Llegó tarde, bastante tarde a su casa El motivo por el que os ha llamado es porque recibió una llamada amenazante De una persona que tiene su misma voz Algo que ha puesto muy nerviosa a la señorita Milton Y por tanto os ha contratado La llegada a la mansión de los Milton se produce en la mañana de un viernes A las 9 y media de la mañana Poco después del desayuno del café Os recibe en la puerta un jardinero Que estaba atendiendo los setos cuando aparcáis en el vehículo Y os acompaña hasta la puerta Ni cinco minutos de espera En una pequeña sala de recepción A la que os ha conducido un mayordomo Bastante curioso Porque tiene más pinta de guardaespaldas que de mayordomo Estáis en una recesión Con una decorada más al propio estilo de finales del siglo XVIII Que en la época en la que estáis Con una lujosa chimenea Con adornos dorados Que está prendida en el día de hoy Hace un poco de fresco Y sofás bastante cómodos Pero todo con un estilo muy antiguo Con mucha pompa Intentando demostrar más lujo Incluso del que pueden ofrecer esta familia Que ya sabéis que es bastante rica Cuando aparece la señorita Milton Milton, aparte de ser una chica Bastante famosa en las redes sociales Es estreña en las pasarelas de Londres Es hija del conocido empresario y filántropo Albert Milton Y bueno, es una chica rubia Muy delgada Típica modelo Es decir, con muy poca chicha Muy delgadita Excesivamente delgada incluso diríamos Para el estándar más europeo Estaría demasiado delgada Se la ve ojerosa Se la ve preocupada Con un rostro un tanto demacrado De haber pasado mala noche Entra en la habitación Vestida pues Con un Con un chándal muy caro Pero con un chándal al fin y al cabo No estáis acostumbrados A ver a esta mujer así Normalmente siempre suele ir Como primera marca Primeras marcas Se sienta en un sofá cerca de vosotros Más bien enfrente de vosotros Porque vosotros estáis en un sofá largo Y ella se sienta enfrente Y saca el móvil Lo coloca allí encima de la mesa bajera de café Buenos días ¿Os han ofrecido café? No, señorita Milton Lo lamento mucho Ha sido una noche muy extraña Déjenme que llame al servicio Coge una campanita Gring, gring, gring Y llama al mayordomo Por cierto, tenemos a la quinta jugadora Entrando en este momento en la sala Hola Rosemary Bienvenida Hola Estamos ya en mitad de la partida Ahora te introduzco Digamos que tú ya estás Más o menos en la escena Como os he comentado Es un sofá lo suficientemente largo Como para que estéis sentados todos Si no estuvieseis todos sentados A lo mejor Uno de vosotros estaría de pies Y estaría por detrás del sofá La señorita Milton está delante vuestra Y Mientras Rosemary nos dice Quién es su personaje Vale Yo voy a adaptar un poco las cámaras Que se me han descuadrado un poquito Con la entrada de ella Y luego volvemos a la narración rápidamente ¿Vale? Rosemary ¿Quién es Rosemary? Rosemary es una chica de unos 40 años Es Es médico forense Y es la expareja de Jack Coleman Ella tiene mucho carácter Y sabe escuchar Y se lleva mejor Con los muertos Que con los vivos Vale Decir que te separaste de Jack Precisamente porque Él trabajaba demasiado Como detective privado ¿Vale? Y curiosamente Jack no se esperaba Que tú Habías sido contratada Por su agencia De detective Con lo cual La Digamos el choque Que habéis recibido Al entrar en la mansión Ha sido un Primero de miradas sorprendidas Y luego Un intercambio brusco de palabras Y ahora mismo Casi ni os miráis ¿Vale? Y estáis cada uno A lo suyo Centrados en el caso Luego ya podemos avanzar Un poco más En eso Bien pues Mientras hago La última captura De ventana La chica os dice Bien Saben el motivo Por el que Les he Les he hecho venir ¿No? En la llamada A la agencia La comuniqué ¿Cuál era el motivo? Pero Lo puedo Lo puedo Volver a decir Verán La otra noche Celebré Mi decimoctavo Cumpleaños Y Y salí A una discoteca local A celebrarlo La noche Pues evidentemente Fue larga Y Terminó Muy tarde Pero La sorpresa Me la llevé A la mañana siguiente Bueno De madrugada Más bien Cuando Recibí Una llamada En mi teléfono Esta llamada Se quedó registrada En mi contestador Automático Plac Pulsa el El botón Del contestador Automático Y escucháis lo siguiente Es la misma voz De Eva La misma Exactamente igual Dice Zorra Estúpida Niña De papá Este es el final De tu vida Y el comienzo De la mía Y ahí Finaliza El El mensaje Bueno ¿Y Qué opinan? Yo Yo no he sido Se lo juro Yo ¿Cómo iba a dejarme Yo un mensaje A mí misma? Es absurdo Pero es evidente Que alguien amenaza Con mi vida ¿Se acuerda De todo lo que pasó Anoche? Claro Por supuesto ¿Por qué no iba a acordarme? ¿Qué sabe? El alcohol Otro tipo de sustancias Ah No, no, no Yo soy una chica sana Yo Soy deportista Soy modelo Tengo que mantenerme en forma No, no, no Bebí un poco Sí, claro Era mi cumpleaños Es lo normal Yo Si me permites la licencia Soy ese jugador Que no ha entrado en el sofá Y que está de pie Es el personaje Jack Coleman Estaría andando Cerraría la puerta De la salita No sé si nos han traído Ya el café Pero si Me da igual Si no la han traído todavía Yo cerraría la puerta Y le diría A la señorita Me acercaría Y le diría ¿Cocaína? ¿Pastillas? ¿Qué es lo que tomo? Que yo no tomo nada Se lo juro Pero ¿Por quién me toma? Mire, su padre no está aquí Esa voz es la de usted Claramente usted ha grabado el mensaje Que no nos venga con historias Que no Nosotros nos vamos a ver igual Fíjanos Fíjanos Lo que está sucediendo aquí Pero Pero vamos a ver Si es que Si es que eso no puede ser Si Si yo estaba dormida Pueden ustedes hablar con Matt Que fue el que me llevó a la fiesta Nuestro mayordomo Se lo juro por Dios Yo Yo no tomé nada ayer Aquí va Lo recibimos a A las tres y media de la noche ¿Ha comprobado el número de teléfono del que recibió la llamada? No, no lo he comprobado Podríamos intentar localizar el teléfono Aunque si es de un teléfono de prepago Posiblemente Sea imposible O llamar al número y ya está Y a ver que conteste Cierto Podrían ustedes hacerlo El número es el 694-496-197 Ahí lo tienen Me extraña señorita Que no No lo haya hecho usted misma Yo estoy aterrada Nunca he recibido una amenaza de muerte ¿Cómo voy a llamar a la persona que me ha amenazado? No me atrevería ¿Sueis recibir amenazas? No, nunca Esto es la primera vez Ni siquiera comentarios negativos Tienen los dos seguidores Seguro que alguien Saca un cigarro nervioso La vida es muy mala Se pone el cigarro nervioso en la boca Se lo enciende Dice ¿Quién no tiene haters? Por eso se lo digo Sí, pero una cosa es tener un hater Que te dice que Que no debes de comer tanto O que no le gusta tu cara Y otra cosa es que te amenacen de muerte Y te dejen un mensaje en tu móvil personal Eso es muy distinto Y más imitando mi voz tan perfectamente Ustedes lo han oído igual que yo ¿Y tienen familiares más o menos de su edad? No Mi madre y mi padre son viejos Soy hija única No tengo primos ¿Primos, primas? No ¿Tíos, tíos? Ya le digo que no Mis primos son todos mayores Mis padres me tuvieron Con cierta edad ya Mi padre le dice que A mi madre le costó mucho trabajo Quedarse embarazada Y luego sufrimos la desgracia De que mi madre murió en el parto Así que no tengo más hermanos ¿Y problemas para dormir tienen? Bueno Las épocas de estrés Cuando tengo muchos desfiles Pero para eso ya tengo mi tratamiento Todo legal, por supuesto ¿Y en qué consiste su tratamiento? Si se puede saber Se lo puedo pasar si quieren ustedes Pero son pastillas totalmente legales Son antiestrés Y demás ¿Tiene alguna pastilla aquí? Sí Creo que sí Coge el bolso Lo abre Y saca un Una caja de pastillas Efectivamente son pastillas No son ilegales Necesitas recetas para tenerlas Pero no son ilegales ¿Nos puede decir dónde estuvo anoche? ¿Anoche? Pues cuando terminó la fiesta Vine directo a casa Bueno, Matt me trajo directo a casa Y he estado toda la noche durmiendo Bueno, hasta que recibí la llamada Desde entonces he estado a duermevela En mi cuarto Pero me refiero al local La zona por la que estuvo Ah, sí, claro El local se llama el Noar Es una discoteca de lujo Ya la conocen ustedes Está en el centro No, la verdad es que no me suena Miro así de reojo a mí es mujer Claro que me suena Me ha frecuentado muchísimo Conozco a varios de los empleados De hecho Y mientras digo eso Pongo el teléfono en speaker O sea, en altavoz Y marco esos números Que ha dicho la chavala Que los he memorizado Para ver qué ocurre Hago el signo Esta seña a todos Para que se callen Pongo el teléfono en speaker En la mesita Y marco A ver Qué pasa Pues Diez tonos de llamada Y al undécimo Sale el contestador Mientras tanto Rosemary se guarda Un par de pastillitas En el bolso Sin que la vean Eso requiere de tirada Hija mía Porque Te puede ver Te puede ver La muchacha Que son sus pastillas ¿Sabes? Así que Vamos a tirar Vamos a ver Que yo vea Los personajes Aquí los tengo todos A ver Rose Rose Vale Rose Vamos a ver Con qué lo puedes hacer Pues la verdad Es que tienes poca cosa Para Vamos a tirar A darle Teemo Es un Más uno Me parece que eras De dado No Solo fate Están aquí Solo los dados fate Están debajo Del dado de doce Precisamente Debajo del que has tirado Y tienes que tirar cuatro Bueno Pues tienes un uno Tienes un uno nada más Porque tienes un uno Y un 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 menos Y un más Que se restan Dos cero Que son cero Y tú más uno ¿Vale? Eso es uno Más pedagún chino No va a ser suficiente Para que Ella no te vea Quantumáticamente Cuando acercas Las pastillas al bolso Ella te dice Señora No se ofenda Pero esas pastillas Son mías ¿Qué me podría dar Una Simple curiosidad? No Me metería en un lío Van con receta ¿Me puede decir Dónde podemos encontrar A ese médico? A ver si nos puede Ayudar Es mi médico De cabecera Claro Le puedo dar el dato Es Un momento Porque está abajo del todo Es el Doctor Robert Duke Bien Aquí tenemos Dos cuestiones En realidad No hay una amenaza De muerte Propiamente dicha ¿Se lleva usted Las pastillas Las pastillas Las pastillas Estas Cuando va Por ahí De fiesta? No Las tengo en el bolso Pero este no es El bolso De las fiestas Solo las llevo Cuando voy a trabajar Y cuando voy a trabajar A lo mejor Al extranjero Cuando voy a sufrir Situaciones de estrés Pero no van siempre Conmigo Por supuesto que no ¿Confía usted En su Guardaespaldas? En Matt Llevan la familia Toda la vida Pueden ustedes Hablar con él Si quieren Pero es De toda confianza Otra cosa Bueno El contestador automático Ha sonado la voz De otra vez De la chica El contestador automático Es un contestador automático Totalmente aleatorio De Ha llamado usted Al buzón de Horace ¿No? Vale Vale Bien Bueno Solo puede haber hecho Alguien Uniendo partes De frases Que usted haya dicho ¿Usted cree? Es difícil Es difícil Es complicado Pero se puede hacer Pero claro Una simple Bueno Simple Entre comillas Por supuesto Un reconocimiento De alguien Que entienda Sobre grabaciones En un estudio De grabación Podría Decirnos Mejor Madre mía Es Muy Muy elaborado Entonces ¿No? Podría ser Eso Me inquieta más Si alguien Es capaz De manipular Tanto Simplemente Para amenazarme Es que A lo mejor Va en serio ¿Creen ustedes Que debería De quedarme En casa Unos Unos días Hasta que Ustedes Lleguen Al fin De este asunto? Sería recomendable Que al menos Hasta que Nosotros Le digamos Lo contrario Se quedara En casa Como dice Como dice Mi compañero Con las nuevas Tecnologías Todo Todo es posible Pero Creo que será Relativamente sencillo Enviando la grabación Que alguien nos diga Si Si es una voz natural O si O si Son trozos Puestos Uno detrás De otro Tengo una Una última pregunta Por lo menos Por mi parte ¿Ha recibido Algún tipo De carta Últimamente Mail Mensaje de texto En la red Por las redes Por Instagram Que sea Diferente A A los mensajes Que suele recibir Una persona Como usted Algo que Le haya llamado La atención No Bueno Lo habitual La gente pregunta Si voy a acudir A la ceremonia De los Oscars Si voy a ir A tal O a acuar Conciertos Pero así Raro No Ninguno Ya le digo Que la gente Si es cierto Que tengo Algunos haters Que me siguen Y que suelen Decir cosas Bastante feas De mi Sobre todo De mi Estado de salud Piensan Que estoy Demasiado delgada Pero por lo demás No sabría Decirle Ningún mensaje Así Que se saliera De la tangente De lo normal En una red social Pero pueden Verla Si quieren Puedo dejarles Que el acceso A mi cuenta De instagram Si quieren Y que vean Ustedes Los mensajes Después de todo Están en la red Me extraña Me extraña mucho Señorita Milton Que sea usted Quien se encargue De todo esto Tiene millones De seguidores La cantidad De mensajes Puede ser abrumadora No hay nadie Que le ayude No Mientras pueda Quiero hacerlo yo Más adelante Si ya Mi trabajo No me lo permite Tal vez Contrate a una Community O a un Community manager Pero ahora Mismo Me gusta Ese contacto Directo Con Mis seguidores Por cierto ¿Le importa Si saco Una foto De sus pastillas? Me gustaría Luego buscar Efectos secundarios No sé que los tenga En algún sitio No No hay ningún problema Claro Pueden ustedes hacerlo Es una pastilla Común Creo De las que suelen Receta De nombre Vale Perfecto Me podría dejar Que la examine Es que la noto Realmente muy delgada Me está preocupando No 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 se preocupe Estoy bien Tomo la dieta Que me recomienda Mi Mi entrenador Personal Tiene Entrenador Personal Si Tengo Un Personal Trainer Claro Se encarga De Bueno De Mi Dieta Y de Mi De mi Entrenamiento Hazle una tirada De Medicina Rose Tienes un Más Tres Vale Cuatro A ver La chica está bien de salud Está muy demacrada Pero está bien de salud ¿Tú crees que podría tener un poco de anemia Casi sin hacerle Sin hacerle ni siquiera un análisis de sangre Tú dirías que esta niña puede estar un poco anémica Vale Y se le nota En ciertas cosas Pero aparte de que De que está muy delgada Tú no le ves nada Así un raro Bueno sí Que tiene un Brazo vendado Tiene una venda debajo del El chándal O sea el bulto Se ve debajo de la manga del chándal Se le ve un bultito Como que lleva un Pequeño vendaje Le comento si le puedo echar un vistazo ¿A qué? ¿A qué quieres echarle un vistazo? Al brazo Le va un vendaje ¿Te parece que iba un vendaje? ¡Ah! ¡A esto! Pero si No se lo digan a mi padre Es un tatuaje Deja verlo Puede que lo tenga infectado Ah no creo Me lo acabo de Se remanga el chándal Y te lo muestra Efectivamente Le acaba de echar crema Y es una polilla Curioso dibujo Bueno Me gustó Entré en la sala Con mi amiga Y me gustó Cindy También se hizo otro ¿Quién es Cindy? Mi mejor amiga Estuvimos juntas ayer Toda la noche En la fiesta Claro ¿Podría facilitarnos Su número de teléfono Y su dirección? Si es tan amable Sí claro Cindy Williams Avelina de Clayton Número 234 Y su número es El 666-549-498 ¿Y el lugar donde se hizo el tatuaje? ¿En qué estudiante? Bueno La invité a la semana de la moda En Londres Y nos lo hicimos allí Un poco lejos Bueno yo viajó ¿Recuerda el nombre igualmente? Viajo mucho por mi trabajo Como ustedes saben Soy Y soy una imagen juvenil de Dior ¿Y el nombre del estudio lo recuerda? Ay no lo recuerdo ahora Pero eran muy amables Y muy simpáticos Estaban cerca de De la ciudad vieja De Londres Yo A mí me gustaría acercarme a Rosemary Entiendo que estaba Con la chavala Y la estaba mirando el tatuaje Pues yo me acercaría Y Les pediría permiso a los dos Con la intención de ver el tatuaje Porque como yo sé que Generalmente Pues Todas las personas que toman drogas y tal Se pinchan en En las zonas de tatuajes Voy a examinar un poquito el tatuaje Y Con todo mi morro Con mi teléfono Le voy a sacar una foto Al Al tatuaje Vale Pues yo le estaría examinando el brazo Y Le saco una Una foto Al tatuaje Vale Pues hombre Ya se va a sorprender Por la fotografía No te vale No, no En principio no Es un tatuaje normal y corriente O al menos eso piensas tú Vale Pero si quieres saber Puedes hacerle una tirada de A ver Que tienes tú No sé si tienes psicología O algo que te valga Pero te voy a mirar tu ficha Jack Recordad que podéis Podéis en la ficha Si queréis Usar Usar en cualquier momento Cualquiera de las habilidades O de los aspectos Me lo podéis decir En cualquier momento Vale Vamos a ver Al de una tirada de investigar Aunque en este caso Carisma No Le pegas más carisma Para lo que quiero Carisma Más uno Carisma tengo más uno O sea que a lo que le saque Le sumo Ahí voy Yo no veo mi tirada No sé si la habéis Vosotros Sí, yo sí Yo sí la veo Pero tienes dos menos Con lo cual Con el más uno Tendrías un menos uno Bueno No Tú no la pillas En ningún renuncio En principio Vale Bueno Habrá que localizar Del teléfono Este al que hemos llamado Sí Estoy de acuerdo Contigo Eras Eduardo ¿No? Sí, eres Eduardo Sí Eduardo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Eduard A mí en un principio No se me ocurre Nada más Que preguntar Miro a los demás Miro a Alice Que la veo así Bastante Bastante callada Y pensativa ¿Se te ocurre algo más Alice? La verdad es que no Yo sigo con el tema De las pastillas Tal vez estaría bien Hablar con el médico Y ver exactamente Cuando es la receta Y si hay algo Que no deba tomar con ellas Por si le hacen algún tipo De reacción ¿Está el tatuaje bien? Señorita Señora ¿Se lo estás preguntando a Eva? A Rose O a Rose No A Rose Perdón A Rose Señorita Señora Rose Sí No No le veo nada Fuera de lo normal Y está Está perfectamente Bien hecho Y se está cicatrizando bien Solo que me llama la atención Que sea una polilla Parece como Como una decisión así De borrachera Bueno Puede ser Un animal nocturno La polilla es un animal nocturno Que devora la ropa Ella es un modelo Tendrá seguramente algún significado místico Más que otra cosa No creo que tenga que ver con De borrar ropa Una metáfora Sí Rana Me imagino que este tipo de conversación Ya no la estáis manteniendo delante de Eva Porque Yo sí Ah la estáis manteniendo delante de ella Pues ella Está mirando con cara No sé ¿Eh? ¿Por qué? Yo me di cuenta de eso Y me acerco Le cojo un poco de las manos Intento ser lo más tranquilizador posible Y digo No se preocupe señorita Que puedan conseguir su teléfono No significa que le puedan hacer nada Y nosotros somos unos profesionales Somos así de Directos y rudos Porque queremos llegar al final de esto Usted está en las mejores manos ¿Algún novio o celoso? ¿Novio? No Tuve una relación Pero Rompí Rompí hace un tiempo Con él Bueno No me acuerdo Llevo una vida muy Muy liada ¿Saben? Pero Mike y yo No estamos juntos Desde Desde hace Como un mes O así Desde antes de mi viaje a Londres Interesante Mike ¿Qué más? ¿Podría darnos Ah sí Sí Mike Hill ¿Su mayordomo sabe dónde vive este caballero? ¿Mi mayordomo? ¿Que si sabe dónde vive Mike Hill? Sí claro Mi mayordomo Me ha llevado varias veces A casa de mi ex Suponía Bien Bien Bueno Le voy a ser sincero y franco Si no nos dice Toda la verdad No le podríamos ayudar Así que si toma drogas O hace algo extraño Díganoslo Todo quedará entre nosotros Les he dicho todo lo que sé Vale Si después salen un juicio Si después tenemos un juicio O algo así Se puede sacar mucha mierda Estoy viendo Al amigo Edward Amenazando ¿Quieres hacerle una tirada De provocar? Pues sí Pues tienes un más dos Así que ¿Te tiro yo? Tiro, tiro, tiro Más dos Y un más que tienes ahí Es un más tres Menos dos es más uno Más uno No es que la hayas provocado mucho Pero lo suficiente Para ponerle un poco nerviosa Y decirle Miren Yo no tomo nada Pero anoche Fue anoche Y fue una sola vez Y porque Era mayor de edad Y Y solo fue una Una estúpida pastilla de LSD Nada más Pero yo no tomo nada Estoy limpia Y en cualquier analítica Sí, puede ser que salga Pero saldrá eso Porque es lo único Que he tomado En 18 años Que tengo de vida Y esto no puede salir de aquí Porque si sale a la prensa Mi reputación se va a la mierda Y voy a perder Todos mis trabajos ¿No entienden? Les he contratado Para que encuentren A la persona Que me ha amenazado No para que me amenacen Ustedes a mí Miren También Habla, habla Simplemente No quería amenazarla Simplemente le estaba advirtiendo Que había consecuencias Pero Yo creo que no vamos a llegar A nada de eso ¿Verdad que no? No Por supuesto que no Pero Si esto Ya le digo Si vamos a juicio Contra alguien Esto podría salir a la luz Y por eso Tengo de saber Exactamente Todo lo que ocurre ¿Entiendes? Claro que no entiendo Para tener una defensa Lo sé perfectamente Usted es abogado Y sé perfectamente De que me habla Si necesitan Algo más de mí Sí Que llame al mayordomo Por favor Me gustaría Pasar Cinco minutos Claro Si no me necesitan En la sala Iré arriba A mi habitación Ahora vendrá Matt Y ella sale De la habitación Y Matt aparece rápido Para que tengáis Una imagen mental De cómo es Matt ¿Sabéis cómo Es el actor mexicano Este más conocido Como Machete? Sí Pues imaginaos A Machete Imaginaos a Machete ¿Vale? Pero Muy elegante ¿Vale? Aunque Si se le ve Un tatuaje Si se le ve Un tatuaje Como de una De una cobra En su brazo Izquierdo ¿Vale? Pero aún así Va trajeado Y el perro corto Y el perro corto Con su característico bigote Matt entra allí Bastante recto Casi ni se sienta Se queda frente a vosotros Y Me han llamado a venir ¿Necesitan algo de mí? Sí Sí He sido yo Simplemente queríamos Compartir cinco Cinco minutillos Con usted Hacerle dos Tres preguntas Típico Relacionado con el caso Para ir Descartando opciones Y encauzando Este Además Una información Que Que no sabemos Por dónde Por dónde tirar Por favor Siéntese Siéntese Claro Un poco incómodo Se quita un botón De la chaqueta Se sienta Veis que la chaqueta Le queda un poco ajustada ¿Vale? El tío está Como decimos aquí Está fuerte Fuerte Como Como el pellejo de breva Como solemos decir Aquí en Andalucía ¿Vale? El tío está cuadrado ¿Vale? Y se queda allí Muy Con un Un recto Totalmente Recto serio Casi marmoreo Mirando Ustedes dirán Bueno Simplemente Voy a dejar A mis compañeros Que hagan las preguntas Simplemente Quiero decirle Que Pedirle Que sea sincero Que esto No va a salir de aquí Si hay alguna información Que usted Piensa que puede perjudicar A nuestra cliente Nosotros Aunque Crea que puede Perjudicarla Debemos Conocer esa información Así que Por favor Sea sincero Claro Adelante Pregúntenme Una cosa ¿Ha notado algo raro En la señorita Últimamente? Quizá desde que vino De Londres No Lo habitual La señorita Ha tenido mucho trabajo En Londres Y ha estado Muy estresada Y bueno También por la fiesta De su cumpleaños Así que Durante varias semanas Me ha tenido De aquí para allá Preparando todo Lo referente A la fiesta La llevé A comprar ropa Con sus amigas La llevé A organizar Esa discoteca Y la misma noche De la fiesta La llevé Y luego La recogí Ya de madrugada Me refería más bien A algún cambio En su aceto De estar contenta Y al rato triste O cambios frescos No No, no, no Bueno Lo habitual Cuando vienen esos días Extraños del mes Que a todo adolescente Afectan Pero además De eso Nada O sea Eva es una Chica muy alegre Por nada más Que decir En ese sentido Una chica muy alegre Que le gusta Pues Pasar mucho tiempo Con sus amigas ¿Estás seguro Que no está Un poco harto De una niñata De papá y mamá? Mire caballero Si va a hablar Mal de Eva Delante mía Ahórreselo O le cruzo la cara Yo he visto Esa niña crecer Sois Como una hija Para mí No vuelva a llamar La niñata En mi presencia Vale A ver si A ver Acaba Acaba No Era para saber Si estabas Diciendo la verdad O no Si hay que tirar O no Si quieres Si quieres averiguar Intenciones Si tienes alguna Mira Mirarte Que tengo tu ficha abierta Con empatía Con empatía Con empatía Más tres A ver Te voy a hacer tirar Pero Quiero saber si Tú lo que quieres saber Si te está mintiendo En cuanto a lo que Él siente Por la Por la Pues tienes un Más cuatro Pero tienes un Menos tres Más uno Este tío Parece Sincero Parece bastante Sincero Es decir La amenaza que te he dicho De que te cruza la cara Como vuelva A insultarla Parece que va muy en serio Claro ¿Ha escuchado el mensaje? Si ¿Justo? Si Lo escuché ¿Y cuál es su opinión? No sabría Qué decirle Parece Una imitación Extraordinaria La voz Es exactamente igual Si Eso es lo que nos ha parecido A nosotros Porque Sé que es una tontería Lo que voy a preguntar Me da hasta vergüenza Pero ¿No tendría la señorita Milton Alguna hermana O alguna prima De su misma edad Con una voz similar No Por desgracia Para la familia Milton La señora Milton Murió en el parto De Eva Y como Le habrá comentado Mi pobre niña No tiene primos Los hermanos Del señor Milton El mayor No llegó a casarse Y la más pequeña Se casó Y no pudo Tener hijos Ya No sé Como Como la señorita Milton Nos dijo Que parece ser Que la tuvieron Ya de bastante mayores Tenían problemas Ya saben Cuando se tiene problemas Para Defecutidad Y tal Suele haber tratamientos Y al final Hay veces que En estas familias Están adineradas Que se prefiere Pecar De exceso Que De defecto Y hay veces que salen Dos, tres niños Es de Sé que lo que estoy pensando Es de No ve la barata Pero Podría ser Que tuviera Algún tipo De hermana Con Con algún tipo De problema O Algo parecido Que no Se hubiera Querido Y que esto No hubiera querido Sacarse a la luz Por la familia Me está diciendo Usted Que mi Mi pequeña Tiene una hermana Gemera Y que me han estado Ocultando Durante todos estos años Llevo viviendo Con la familia Desde que Eva nació Incluso Unos años antes De verdad ¿Cree que no me hubiese Dado cuenta? Ya, ya Supongo que es una tontería ¿Qué opina de eso, amigo? Adelante ¿Qué me puede decir Del doctor Robert? El médico de cabecera Bueno, el psiquiastra De cabecera De la señorita Eva Bueno No le conozco en persona Solo de llevarla A su Sesión Semanal Nada más Pero parece un buen hombre ¿Es solo su médico de cabecera O trabaja Para la familia? No, no, no Es el Psiquiatra de la familia Atendió hace unos años A La Difunta esposa Del señor Milton Cuando los problemas De De fecundidad Le causaron ansiedad Y desde hace unos años Trata A la señorita Eva Por sus problemas De estrés ¿Estrés? ¿Se refiere Al trabajo O es algo Con lo que ha crecido A lo largo de su vida? No, es desde que empezó A Desde que su popularidad Se lanzó Y empezó a recibir Más trabajo De modelaje Del que puede absorber Una joven De su edad ¿Y qué sabe De su entrenador? Un buen hombre Viene Más o menos A revisar El entrenamiento De la señorita Eva Una vez por semana Y mantiene Un contacto Más o menos estrecho Con ella Por teléfono Para ver Que está Siguiendo las pautas Que le indica Pero parece Un buen hombre Es bastante famoso Sale en la tele Ese es el Hombre del anuncio De Ponte en forma Con Mike Mike Cripton ¿Sabe que estuvo En la fiesta? El señor Cripton Dudo mucho Que ese hombre Vaya a discotecas Parece que ha nacido Al lado de una lechuga Y un repollo Y que lo más sano O sea Lo más insano Que ha hecho en su vida Ha sido beberse Un vaso De leche de soja No Dudo mucho Que ese hombre Vaya a una discoteca Ni que tome alcohol ¿Cómo fue la ruptura De la señorita Milton Con su ex novio? Señorito Mike Hill Ah Mike Hill Bueno No suelo meterme En esos detalles Pero sí Es cierto Que no fue No fue agradable Evidentemente Estaban juntos Desde la secundaria Y cuando la señorita Empezó a tener popularidad Y empezara a salir Del país Para trabajar El señor Hilton Empezó a verse Con otras jóvenes Cuando la señorita Eva se enteró Rompió con él Tiene usted ¿Sabría ya llevarnos Al domicilio De este joven? Sí Claro ¿O darlo para directo? Podría llevar Si ustedes Lo requieren No sé Si cabrán todos En Bueno sí Si cojo Si cojo La El volumen Sí podremos ir Sí Mejor nos da la dirección Y vamos nosotros No nos gustaría Que se quedase sola La señorita Milton Y por otro lado ¿Estaba usted Cuando se hizo el tatuaje En Londres? Sí Soy su guarda Esparada personal Aparte del mayordomo De la familia Cuando el señor Milton Me pide que sea La sombra de su hija Así lo hago Y sí Estuve allí ¿Y recuerda Cómo se llamaba El estudio? No No recuerdo El estudio Pero era un estudio Bastante Conocido En Londres De hecho Muchos famosos Iban allí A tatuarse No era un local De De Mala muerte Ni mucho menos Bien También debería Dar la dirección De su amiga Cindy Sí Claro Inmediatamente Aquí la tienen Las dos Coge una Una libretita Que saca del bolsillo Escribe una dirección Arranca el papel Lo coloca en la mesa Esta es la del señorito Mike Hill Y escriba otro papel Arranca Y esta es la Dirección de la señorita Cindy Williams Muchas gracias ¿La de Robert Kion La tiene? Bueno La pueden buscar En las páginas amarillas Claro Es Es un Pero sí La tengo también Tengo por aquí Saco una cartera Llena de tarjetas Es un tarjetero Coge una tarjeta Sí Esta es de él Y coloca la tarjeta Del psiquiatra Encima de la mesa Bien Yo no sé si sería bueno Que nos quedáramos Ahora solos Quizás nosotros En el salón Debatiendo un poco A ver cómo planteamos El tema ¿No? ¿Os pareció? ¿O queréis preguntarle Algo más Estar un ratillo Solo debatiendo? Bien Pues el hombre Se levanta Se levanta del sofá Y se dispone A marcharse Una pregunta Lo de recursos míos Es para Por ejemplo Averiguar El teléfono Este Donde puede estar Y eso Los recursos Los podéis hacer Tirada de recursos Para rastrear el teléfono Para averiguar A quién pertenece El número Para cualquier cosa Tened en cuenta Que sois una agencia Y que tenéis Cierto contacto Con la policía Podéis contactar Con la policía Y pedirles Ayudar a la policía Siempre Siempre podéis Pedir algún favor A la policía Y para eso Se usa recursos Yo Pues yo lo voy a hacer Para saber Dónde Bueno De quién es el teléfono Claro ¿Tú quieres averiguar A nombre de quién Está la línea telefónica De Vale Sí O si es un teléfono Preparo O lo que sea Ok Pues Te tiro Tienes un más tres Y otro más tres Es un más seis ¡Vualá! Ya tirada Loco Vale Pues El teléfono Te dicen Desde la policía Que pertenece Al caballero Al señor Matt Hallen ¿Y qué es un iPhone? ¿Le guardo espalda? Sí Matt Sí Vale Pues yo lo comunico Y llamo otra vez A Matt ¿Lo llamáis? Bueno No sé O no O queréis hablar primero Antes de llamarlo otra vez Vamos a hablarlo primero Vale Lo queréis hablar primero Vale Ahí estáis Podéis hablarlo entre vosotros O sea, tú compartes con nosotros esa información, ¿no, Eduard? Sí, claro Yo lo comparto, claro Yo me quedaría un poco El shock Porque la voz de la tía Y el teléfono de él Hostia, yo pensaba que Que todo esto igual Lo había montado el exnovio Este tal Mike Hill Pero esto que nos acaba de contar Eduard Me ha dejado un poco Fuera de juego ¿Qué se os pasa por la cabeza a vosotros? Pues principalmente Que lo ha hecho ella misma Que es su propia voz Porque En algún momento Las pastillas que toma El estrés que tiene Se ha llamado a sí misma Y no se acuerda realmente De lo que ha hecho Sí, tiene sentido Es que no sabemos O sea, yo quiero Mirar esas pastillas Si es de verdad Lo que son O si te usa para tratar Una consecuencia de algo No sé También También una familia Que tiene a un psiquiatra Como médico Como médico Particular Es que Tiene Problemas La gente no suele Hablar con psiquiatras Así como así Ya ves La madre pico billete Has visto Que flaca está Y que blanca No sé Yo creo que Si esta mujer sigue igual Menos de dos meses La entierran Mi intuición de médico Me dice Que ha crecido Con muchísimos problemas Esta chica Puede ser Que no tuviera Apoyo De los padres O que no le hicieran caso También en la adolescencia Es cuando Los problemas psiquiátricos Salen a la luz A lo mejor Está saliendo algún tipo De episodio esquizoide O lo que sea Y simplemente es eso Y no hay nadie de fuera Que lo está haciendo Es lo que más sentido tiene Yo creo que ahora Lo que deberíamos hacer Es aparte de Ir a hablar con el médico Tal vez su amiga Pueda decirnos Si se ha estado portando extraño Si tomó Más de la cuenta Si aparte de esa pastilla Tomó algo más anoche A mí me parecería divertido Hablar otra vez Con el guardaespaldas Y llamar por teléfono A ver qué ocurre Y No sé si debería estar La señal Tal vez ¿No? Podemos con él Sería bueno Yo creo que no hace falta Ya se lo contaremos Si es necesario Muy bien ¿Y todo es un montaje? Para ganar publicidad No, montaje no Yo creo Que Esa chavala Está desequilibrada Como está diciendo Rosperi Tiene muchos problemas Mejor de admitir Que mi exmujer Tiene razón en esto Pero Pero creo que es así Esto sí pensamos Lo estoy diciendo Sí, Marcos Quizás Deberíamos llamar Para no perder más tiempo Al mayor Y Exponer el problema Tal cual es Porque La llamada viene De su número de teléfono Y que se expide La escena me parece Más interesante Llamándole Y que le vibrar Al pantalón Pero Está bien Con la cara Por delante Está bien Le llamáis ¿No? Sí Pues el mayordomo Vuelve a la sala No tarda ni cinco minutos Vuelve otra vez Con su rostro Serio Totalmente Impertérrito Y se coloca Adonadamente Delante Pensaba que Habíamos terminado Pero Necesitan algo más Por lo que me han dicho Díganme Bueno la idea de Marco Sí que me gusta Lo que has dicho tú De que le vibre el pantalón Eso también me gusta Es más divertido ¿Pasáis una llamada Perdida al número? Sí Vale Pues pasáis una llamada Perdida al número Os quedáis muy quietos Y no sucede Absolutamente nada De hecho Lo que aparece En el que estoy haciendo La llamada Es un mensaje De el número Está apagado O fuera de cobertura Entonces hay que decírselo Está claro Caballero Sí Dígame Nuestro amigo Eduard Tiene algo que contarle Bien Bien Hemos descubierto Que el móvil Del que se Del que se realizó La llamada Es suyo ¿Están ustedes Seguros de eso? Sí Me sorprende mucho Oír eso A nosotros nos sorprende Que hemos llamado antes Y no lo ha cogido nadie Y ahora casualmente Está apagado Eso puede ser Porque no sé Dónde se encuentra Mi teléfono Bueno Realmente sí sé Dónde se encuentra Mi teléfono Y tiene toda una explicación De lo más lógico Anoche Cuando llevé A la señorita A la discoteca Noir En el coche De camino A la discoteca Ella me comunicó Que había perdido Su celular Su teléfono móvil Y me pidió Que le prestase El mío Para poder Hacer fotos En la fiesta Ya que yo tengo Un iPhone Y Después Me lo devolvería En mitad de la noche Una vez que yo La recogiera Y además Usaría el teléfono Para llamar al fijo De casa Y así indicarme A qué hora Pretendía Que fuera A recogerla Lo vi normal Y le di mi teléfono Llevé a la señorita A la discoteca Noir La dejé Allí Y volví a la mansión Donde estuve Cenando Y tomando algo Con el señor Milton Hasta aproximadamente Las tres De la mañana Momento En el que sonó El teléfono fijo Y fui a recoger A la señorita Eva Cuando llegué A la discoteca La encontré Un tanto Desfavorecida Ya saben Efecto De la embriaguez Pero la señorita Eva No me devolvió El teléfono La llevé Hasta su cuarto Ya que se encontraba Bastante mareada La ayudé A vomitar La cambié Y la dejé En la cama Como suele ser Habitual en mí Antes de acostarme Intenté Al ser un teléfono Móvil Bastante caro Intenté Geolocalizarlo Para saber Donde se encontraba Y me apareció En mitad Del lago O sea Usted tiene la aplicación De Find My iPhone Instagada Y le daba Que estaba En medio De un lago Sí En medio Del lago Mi teléfono Mi teléfono Es acuático Habrá aguantado Mientras la batería La ha resistido ¿Y no le pareció Que esos detalles A lo mejor Era interesante Comentarlos Antes? No pensé Que mi teléfono Había sido usado Para nada Ya que Como hemos hablado De Lo tuvo la señorita Eva toda la noche Y No me cuente Historias No pensé No pensé Somos investigadores Privados Necesitamos saber Todo A usted no se le paga Por pensarlo Ya veo ¿Y a usted se le paga Por ser un bocasas? Mire caballero Usted no ha preguntado Así que No me diga Que no he dado La información La policía Preguntó Y yo le comenté A ellos Lo mismo Que le hubiese Comentado A ustedes Todo lo que hice Ayer Con la señorita Eva Si me hubiesen Preguntado Pero sin embargo Me he sentado Aquí delante De ustedes Durante Diez minutos De mi Preciado tiempo Y ni siquiera Me han preguntado Que hice La noche de autos Que creo que es De primero De investigador Bueno bueno Calmémonos Tranquilidad Pero ahora sabemos Que usted no estuvo Con la señorita Con lo cual Estuvo varias horas Yo No estuve Con la señorita Eso es cierto Estuve con el señor Milton Aquí en la mansión Hasta que La señorita me llamó Para que fuera a recogerla Y ella estuvo En la discoteca Con su amiga Cindy Williams El señor Milton Puede corroborar Perfectamente Que estuvimos Viendo La voz Y posteriormente La ruleta de la fortuna Hasta las 3 de la mañana Chicos Chicos No creo que haya sido él Si intentamos Recuperar el teléfono Y vemos Lo que ha pasado Si de verdad Hay esas llamadas Si hay fotos Si hay algún Otro tipo De mensaje Tiene razón De todos modos Si necesitan Aparte De la declaración Del señor Milton Una Prueba De mi inocencia Las cámaras De seguridad De la mansión Corroborarán Que mi coche Entró en el garaje A las 10 menos Cuarto de la noche Después de llevar A la señorita A la discoteca Y que volvieron A salir A las 3 de la mañana Aparte Se me verá Perfectamente Entrando Por la puerta Principal De la mansión Y volviendo A salir Después Para recoger A la señorita Bien Bien Comprobaremos Quizá alguna pregunta Más Dándole la espalda A los compañeros ¿Qué lago es? El único lago Que hay en el pueblo Caballero Al norte Debería Decirnos Más o menos Donde está Para ir a buscarlo Tengo Tengo la geolocalización Hasta que Por menos Hasta el momento En el que se apagó Coge Un papel Un papel Que hay impreso Está aquí Y os señala No está muy lejos De la orilla Es como ¿Qué fecha pone? ¿Qué hora pone Que hizo la geolocalización? Pues este hombre Ha hecho la geolocalización A las 6 de la mañana ¿Y no ha ido a buscar? El teléfono Se lo dije al señor Milton Pero como la señorita Milton Estaba muy nerviosa Por la amenaza de muerte Me dijo que No me preocupara Que me compraría Un teléfono nuevo Y que Lo importante era La seguridad De la señorita Milton Que me quedase aquí Y eso he hecho Es cierto Es cierto Muchas gracias Después de marcharse Si alguno Tiene alguna pregunta más Bien Si me disculpan Y disculpís mis modales Una cosa que os llama Poderosamente la atención Es que este tío Habla De manera exquisita Pero vosotros diríais Que este tío Es de origen mexicano ¿Vale? Pero tiene Una forma de hablar Que este tío Si habrá nacido en México Seguro ¿Vale? Pero ha recibido Una educación alta Muy alta Ajá Y es guardaespaldas Y es guardaespaldas Quiero decir Que no es Vamos a ver No quiero que suene racista Porque no Porque esto luego Lo ven mis seguidores Del otro lado del charco Lo que me vengo a referir Que no es el típico inmigrante Que suele aparecer En las películas En las películas americanas Sino que este tío Ha recibido una educación Buena Muy buena Muy bien Eh Perdone Le detienes Antes de que salga ¿No? Vale El hombre se para ¿Sí? Sí Eh Veo que usted ¿Desde cuándo? ¿Lleva mucho tiempo Trabajando de guardaespaldas? Ah Desde mi adolescencia El señor Milton Se encargó de todo Cuando entré en el país Él se encargó De mi educación Y de Y bueno Y de mi cuidado A cambio de que Trabajase de guardaespaldas Para la familia Y eso he hecho O sea que el señor Víctor le pagó De la educación Eh Sí Estudios Y demás Mi madre fue su Nana Vale Muy bien Eh Pues muchas gracias Esto es todo Gracias a ustedes Si alguien quiere Está un poco confundido Por la pregunta Pero sale de la sala ¿Vale? Pues Compañeros Yo creo que el teléfono Es una prueba importante Que habría que Intentar recuperar Y creo que la vida Casi más que el novio La impresión que me da Desde mi experiencia Como detective privado Es que la amiga Si esa amiga íntima Nos puede dar Bastante información También De Del novio De si De si Alguna amiga del novio Se la ha puesto a jugando Todo esto En la hipótesis De que no haya sido Ella misma La que Por las pastillas O por su tratamiento Este Este como un cencerro Y Y se haya llamado Ella misma Bueno Vale ¿Dónde queréis Dirir vuestro espacio? Yo estaría Perdón No, no Di Digo a Jack Yo estaría Por ir a ver al médico Podemos dividirnos Sí Sí Rosemary Si quieres Tú puedes ir al médico Con alguno de mis compañeros Y me hago un poco de las orejas Porque yo no quiero ir contigo ¿Qué le parece a Alice? La verdad es que yo he pensado Ir a hablar con la amiga Al final somos más o menos De la misma edad Quizá conmigo Hable más Me acerco yo al lago Entonces A intentar Encontrar el teléfono Me da que Probablemente El lago Este Metido dentro del lago Y no se pueda hacer nada A mí se me ocurre Que igual que hemos averiguado De quién es el teléfono No se puede averiguar La ruta que ha seguido Todo esto se guarda En Las compañías de teléfono Aunque no sé si nosotros Podemos hacer eso Podéis trazar A ver Podéis trazar Hay una La policía puede trazar Digamos Donde ha ido repitiendo La señal del teléfono Y eso sí os podría hacer Que se trazara Una ruta así Eso nos podría ser interesante Ver cómo ha ido Desde la discoteca Hasta el lago Y se ha pasado Por algún sitio concreto Aunque eso es difícil ¿Vale? Eso la policía local No lo va a sacar Eso vais a tener que tirar De De policía federal Posiblemente Una tirada de recursos gorda ¿No? Sí, una tirada de recursos gorda De tener un amiguito Dentro de los federares Dentro del FBI Bueno, como parece que la doctora No va a ir nadie con ella Yo no la acompaño Vale, entonces veo división Veo a Marcus y a Rose Tirando en dirección Hacia el doctor Para hablar con el médico Alice parece que va a ir a hablar Con la Creo que con Edward Con la adolescente Y Jack parece que quiere encargarse De buscar el teléfono O de averiguar Qué pasó con el teléfono Sí, eso es Y de hecho Mi idea es Creo que tenemos puntos 6 ¿No? Sí, tenéis 3 Aquí me gastaría Me gastaría Cuando me toque a mí la acción Yo tengo la idea de gastar Porque creo que es importante saber Vale, pues vamos a dividir la acción en 3 ¿Vale? Vamos a dejar la tuya Que parece la más Relevante para el final Jack Y nos vamos a ir primero A la charla Con la chica adolescente ¿Vale? Vamos allá Bueno, pues la chica adolescente La tal Cindy William vive en un barrio acomodado No es tan alto Como el barrio Donde vive Eva Pero Pero Cindy vive en un barrio acomodado Típico barrio residencial norteamericano Con las típicas casas Con la entradita de césped En la parte delantera Las avenidas anchas Muy tranquilas Con Los típicos setos En algunas de las viviendas ¿No? El coche aparcado En la entrada De De hormigón Alguna canasta de baloncesto Por allí colgada Viviendas normalmente Chalets Unifamiliales Separados A lo mejor Por un Por una verja Con cetos Típico ¿No? De Tenéis más o menos visualizado Y Ella vive en el 21 En el 21 44 De esa De esa avenida ¿Vale? Es un barrio No es Beverly Hills Para que os hagáis una idea Pero si es un barrio Es un barrio acomodado Y nada Vosotros aparcáis el coche Es Media Mediodía Más o menos Cuando llegáis allí Aris y Edward Yo me bajo Y Y voy a picar A la puerta Vale Pues está cerca Escucharíais De fondo La música Bastante alta Está sonando Un tema De Pues no sé De un artista De la autoridad Un tema De Ed Chirán ¿Vale? Está sonando A toda mecha Yo es que soy muy antiguo Tío Yo A mí me habláis de música Y yo pues mira Pues os hablo de Manowar Os hablo de Metallica Os hablo De las cosas que me gustaban A mí en los 80 Yo los artistas de hoy en día Pues no los conozco Así que El primero que se me ha venido A la cabeza ¿Vale? Llegáis a la puerta Y tocáis el timbre ¿No? La música baja un poco Va Un momento Un perro ladra De estos perros Como yo lo llamo Una rata con pelo ¿Vale? De estos perros chiquititos ¿Vale? De los ricos ¿Vale? Además con un ladrido El típico ladrido Un cequillo Hasta que lo mandan callar Y abre la puerta Con el perro Muy nervioso En el regazo Una chica joven Morena De ojos claros Que os mira y dice ¿Sí? ¿Quiénes son? Hola Venimos a hacerte unas preguntas Somos de Bolton Detective No sé si Ah, sí Eva me ha llamado Me dijo que a lo mejor Se pasaban ustedes por aquí Pasen, pasen Y perdonen un poco Estaba pasando El aspirador Mis padres me tienen castigada No pasa nada ¿Castigada? Sí Por lo de anoche Cierro la puerta Llegué un poco más tarde De la hora que me dijeron Tampoco me pasé tanto Cierro la puerta Yo os acompaño Al salón Donde veis una enorme Pantalla de plasma Con un cine en casa Y unos sofás Bastante cómodos allí Y bastantes trofeos De deporte Sobre todo De gimnasia rítmica ¿Vale? Ella deja A la rata con pelo En el suelo Que rápidamente Se acerca a su cojín Y se echa ya a dormir Y empieza a mordisquear Uno de su juguete Es un terrier ¿Vale? Pequeñito Y ella se sienta allí En el sofá Dice Antes de Bueno Primero os indica Para que os podéis sentar Pero antes de que os vayáis sentado Os dice Espero que no les moleste Lo he aspirado Lo mejor posible Pero mi perro Suelta mucho Mucho pelo Si no son alérgicos No, no te preocupes De hecho yo tengo un gato Y está por épocas Que se vuelve insoportable Entonces me entiende usted Bueno Pues como les decía Estoy castigada Porque ayer mis padres Me dijeron Que tenía que estar en casa Pero era el cumpleaños De mi mejor amiga ¿Cómo voy a estar en casa A la una de la noche? No tiene sentido ¿Vale? Yo me tendría que te dijeran A las cinco Pero a la una Lo veo demasiado pronto Bueno pues Llegué a las cuatro Y bueno Estoy castigado un mes Haciendo las labores de la casa Bueno Díganme ¿A qué han venido? Supongo que Tendrán preguntas que hacerme Ella se sienta ¿A las cuatro? Creo que tu amiga Nos dijo Que se había marchado Algo primero Eh sí Su mayordomo Fue a recogerla Y Y luego yo Tuve que venirme Con Mike No me hizo mucha gracia ¿Y estuvieron toda la noche En el mismo sitio? Sí En la discoteca O sea que No sabes lo que Hizo tu amiga Cuando se parasteis ¿Verdad? No Iba con su mayordomo Supongo que Que como iba Eva Y me imagino Que bastante Hizo con quedarse dormida De camino A su casa Y va un poco Hasta arriba ¿Saben? Sí bueno Nos dijo Que había tomado Cierta Pastilla Yo no sé Nada de eso A ver Que no te preocupes Que yo también Hace unos años Lo probé Que no es nada Raro Pero quiero decir Que nos vendría A bien saberlo Bueno Bueno vale Miren Me la pasó Mike Vale Le dije Que era el cumpleaños De Eva Y que si quería Hacer las paces Con ella Que oye Que nos podía Pasar algo Que hiciera Que la fiesta Fuera Más 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 emocionante Y Mike Me dijo Que ya no Sentía nada Por Eva Que había Pasado página Que estaba Con otra chica Pero aún así Que oye Que si queríamos Algo Que nos lo pasaba Y nos pasó Un par de pastillas De LSD Y estás seguro De que era Eso Si claro A ver Yo no he tomado Nunca Pero hoy Lo he visto Ya ¿Qué va Si te ocurre Alguna cosa? Mira Puedes Confiar En nosotros No somos policía Y lo único Que queremos hacer Eso ayudar Sí claro Igual que yo Es mi mejor amiga ¿Sabes? Somos amigas Del instituto Para siempre Bien En algún momento Eva llamó Por teléfono Eva? No Si ni siquiera Tenía su móvil Se lo dejó en casa Tenía el móvil Del viejo Y la verdad El viejo Es muy gruñón Así que no quiso Usar el teléfono De él Creo que recibió Una advertencia De él No uses Mi teléfono Yo te lo dejo Simplemente Para que me llames Para que venga A recogerte Y bueno Pues Pues Ella cumplió De todas maneras Ese teléfono Ese teléfono Era muy antiguo Era del año pasado Vale Eso Lo comprendo Así que el viejo Es muy gruñón Si Matt Con ella Es No se quien se cree Que es Es su guardaesparda Y se cree Que es su padre Siempre está regañándola Diciéndole Eva No puedes mezclarte Con este Eva No tomes aquello No te pases Con la bebida Su padre Es el señor Milton No él Eva tiene un tatuaje En el brazo Ah si Una polilla Si 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 Es cierto La acompañé Y yo me hice este Y te enseño el tatuaje De ella Que es una libélula ¿Está curado? No También tiene La típica pegatina Esta de plástico Por encima Para que no le dé el aire Y se ve que tiene La crema echada Etcétera No recuerdas El estudio Donde se lo hizo Ay si Como se llamaba Era el El Ink Ink Max Máscara Máscara de tinta Se traduciría Como máscara de tinta Era un estudio Pero bueno Allí van todos Los famosos De Londres Bien Dicen que Peace Bronman Se tatuó allí Estuvo sacando fotos Con Con el móvil De ese señor No Sacamos las fotos Con el mío Que tiene mejor cámara El mío Tiene tres El de ese carca Solo tiene una ¿Podemos verlas? Va a ser el único momento En el que esté más cerca De ese local Bueno Vale Pero vamos a estar en mi Instagram Toma Y te deja el móvil Y te deja el móvil Me pongo a pasar fotos A ver si en alguna veo Algo raro Vale Eh Pues haz una tirada Bueno yo no sé si tienes la habilidad De investigar O algo que se asemeje Sí Tengo investigado Pues puedes tirar por investigar Ah cero Cero Eh A ver Las fotos son bastante comunes Si te llama la atención Que en Muy pocas de ellas Aparece el tal Mike este Vale Y en la única que aparece Efectivamente Mike aparece con otra chica Vale Mike parece algo mayor Que Eva Vale Y efectivamente aparece con otra chica Una chica Una chica morena Y por la foto Tú dirías que esa se ha operado Cada centímetro cuadrado Que tiene en su cara Vale Vale Yo también tengo que investigar Estaremos mirando la foto Los dos así Sí Si no cuando acabe Te lo paso Voy a tirar A ver si Saco algo más Vale Pues Voy a ello Vamos a ver Que tal te va a ti Hostia Que he tirado dados de 6 No he dado 6 Coño Eh Uf A ti te va peor que También un 0 Vale Te va igual Un 0 Tienes un Un más 1 Y un más 1 Y dos menos 0 Nada Sacáis La única conclusión Que sacáis Es que la nueva novia Del Talma Y este Se ha operado Hasta el carnet de identidad Ha ido más veces Al cirujano Que Que muchas Muchas actrices De hoy en día Que la actriz de transforme Que ya es de C O más que ella Ha ido Oye pero Su exnovio es un poco mayor Para ella ¿No? Ella también te mira y dice Ah si Si Mike Mike es un 4 años mayor Que Eva Si Yo ya se lo decía Mike es muy viejo Para ti Pero bueno A ella le gustaba Mike es deportista Y Y bueno Y Ya saben Dicen que va a entrar En el En la liga En la liga de béisbol Este año Pasará Por la lotería Del draft Y si todo va bien Pues será seleccionado Por un equipo Muy bien Los colores del tatuaje Están iguales Que los de la polilla Si 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 Morado Rosas Todo muy colorido Vale ¿Por qué una polilla? Bueno No sé Ella lo eligió Le gustó Los trazos Además El tatuador Era un Era un tío Muy moderno Y muy guapo Y bueno Y ella le gustó Como trabajaba Pero yo soy más No sé Me gustan más Las ribélulas ¿Sabes? Súper pija Ella hablando Muy bien ¿Te acuerdas El nombre del tatuador? Bueno Lo pueden buscar Ustedes si quieren Pero Pero tengo Os quito el móvil Un momento Es que le sigo En Instagram Pueden ustedes Seguirme si quieren También Y le dan al corazoncito Cuando vean mis fotos Miren Este es Y os enseño Una foto De un tío Que se llama John Thompson Y es británico ¿Vale? Es Una persona de color Con trenza Con trenzas Con trenzas a la rasta Vale Y algún Sí Y algún tatuaje Que otro Sí Piercing también Una pregunta ¿Has notado algo raro En Eva Últimamente? Bueno Eva está Bien Yo la he notado bien Está muy Hasta arriba De trabajo Sí Por eso Quiero decir Estará Un estrés Importante Sí Por eso Ha vuelto a ir A ver A ese Médico suyo Al que lleva yendo Desde que tenía Nueve años ¿Sabes? Por los terrores Nocturnos Que ella tenía Pobrecita Bueno Aquella temporada Aquella época Pasó ¿Qué tal lo ves era? Pesadillas Decía que se veía A sí misma Como a través De un espejo Con Bueno Eran cosas De críos Todo fue porque Se obsesionó Con esa película Y ya le dije Que no la viera La del resplandor Y se veía A ella Pues vestida De blanco Con un O en una sillita O sea En una bicicleta O con un hacha O con un cuchillo Pero fueron Terrores nocturnos Que luego Con los años pasó ¿Y crees que eso Ha vuelto últimamente? No Yo la veo bien Quizás Joder A mí también me gusta Estar delgada Pero Es que Se está pasando un poco Ya le he dicho Que como siga así Los de Dior La van a castigar Como a la actriz Esta que salió En la película Esta De De Johnny Depp Esta tía Que está Ahí No me acuerdo Ahora mismo El nombre De la actriz ¿Vale? Pero salía Que irá Que irá Algo Sí Está Y está Yendo por el mismo camino Está cogiendo Perdiendo demasiado peso Y no le van a dar trabajos Como siga así Va a acabar mal Yo ya le he dicho Que no puede seguir así Que de vez en cuando Pues tiene que comer Un poco más Deberíamos de pedirle La dieta Que sigue Y que le da El tipo este El entrenador personal Ese tío Es muy bueno Pero Pero es muy exigente Muy estricto Yo estuve con él En un Seis meses Y lo dejé Así que con nueve años Tenía terrores nocturnos Donde se veía A sí misma Sí Bueno Y a mí me aterrorizaba Un payaso Y eso no significa nada Ya Y va Yendo a Va Olvídelo Vale Yo voy a coger el móvil Y me imagino que tendré El número Del resto de mis compañeros Y como sé que Rose Ha ido a ver Al Al hombre este Al médico Le voy a decir Que le pregunta Por sus terrores nocturnos Con nueve años Vale ¿Queréis seguir Interrogando A esta A esta chica O vamos directamente A la escena del médico ya? Yo en principio Creo que no No vamos a sacar Mucho más Vale Pues vamos a A Despacho profesional Del médico Vale Despacho profesional De un médico Que trata A gente Famosa Y con dinero ¿Qué significa? Porque está en un barrio De bien Y que Nada más entrar Vosotros Es Ostentoso A más no poder Lo han decorado Como intentando Impresionar Como Intentando causar Como que Standing Es lo más De lo más Vale Os atiende Una Una joven Una Oficinista Una secretaria Que Nada más entrar Os pide Cortésmente Que esperéis unos minutos Porque Todavía está con un paciente El doctor Y esperáis allí Junto Sentados los dos En un sofá Junto a las típicas revistas Que se suelen colocar En las salas de espera De este tipo de De lugares ¿Vale? Y entre Revistas Que si a lo mejor Pueden interesar Un poco más Pues están las típicas revistas Del corazón ¿Vale? El pronto El hola Y ese tipo de cosas De Estados Unidos ¿Vale? Versión americana Vanity Fair Y a lo mejor Y esas cosas Y allí estáis esperando Mientras yo Voy pasando las hojas De la revista Y comienzo a decir Delgada Delgada Demasiado delgada Bueno La vanidad Siempre ha sido así Es complicado Por cierto Rose Sería buena idea Que tomaras la voz cantante Porque entre colegas Siempre la cosa Es más sencilla La puerta La puerta se abre Y aparece el doctor Acompañando a una joven A la puerta Y dice Y recuerda Recuerda Madeline Tomar el tratamiento Y seguir las precauciones Nos vemos la semana que viene Oh sí doctor Hasta la semana que viene Sí Sara Que pase el siguiente Doctor Un momento Sí Han venido a verle El caballero Y la señorita De allí Ah Bien Es por La señorita Eva Milton Entiendo En ese caso Retrase mi cita De las Doce y cuarto Y Se acerca a vosotros Y dice Buenos días Me comenta mi secretaria Que han venido a verme Es cierto Sí señor Queremos hacer unas preguntas De tipo profesional Por supuesto Y Completamente Confidenciales Claro Por supuesto La confidenciales Bueno No me sale la palabra Estamos a jueves En mutar Llevo una semana muy estresante Comprendérmelo Me he trabado Tengo que guardar El secreto profesional De mi paciente Pero En todo caso Si puedo servir de ayuda Para Ayudar a Eva Por supuesto Pueden contar conmigo El señor Duke Es un hombre De unos Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco años Con gafas Barba poblada Va vestido Con la típica Bata blanca El boli O la pluma Mejor dicho En el bolsillo Y los ojos castaños El cabello también es castaño Las barbas Aquí y allá Ya tienen Parchoncitos De canas Que empiezan a florar Por ahí Lleva la corbata Bien anudada Y se le ve Bastante Bastante educado De piel blanca Por supuesto Como mandan los canones Para un médico De los pijos ¿Vale? Sobre todo De la señorita Eva Milton Y el hombre Ojas un ademán Con la mano Para que la acompañéis Hasta su despacho Profesional ¿La acompañáis? Pues la acompañamos Por supuesto La acompañáis Y entráis rápidamente En un despacho Profesional Donde hay un diván De cuero Marrón Junto a un escritorio En donde hay Un Una butacón Que también Se puede reclinar Donde suele sentarse Una planta De interior La típica El típico Las típicas bolitas Que van dando Porracitos Por allí ¿Vale? Y una pared Completamente Poblada De diplomas ¿Vale? Hay unas ventanas Que dan hacia el exterior Perdónen el desastre Pero Me pillaron ustedes Recién terminada Una sesión Pero bueno Cojan Acompáñenme Hay allí dos sofás Ayuda a mover A desplazar uno Para colocarlo Delante de su escritorio Y él se sienta Por la parte de atrás Coge el boli Termina de rellenar Un papel Lo dobla Díganme ¿A qué han venido? Si Puedo ayudarles en algo Bueno La doctora Quiere hacerle unas preguntas Claro Por supuesto Señor ¿Quiro que está enterado De De lo que le ha pasado A Eva? Sí Me ha llamado De hecho Me comentó Que Tal vez Unos caballeros Vendrían a verme Pero no pensé Que serían tan rápidos Suponía Que El caso Les llevaría Por otros derroteros Que no Haber a un viejo Psiquiatra Pero Estoy A su disposición Por supuesto Yo también soy médico Señor Q ¿En qué rama? Si no es Descortesía profesional Preguntar Soy forense Ustedes tratan A los muertos Y yo la mente De los vivos Fascinante Rama la suya Señorita Rose Oh señora Como quiera Dígame ¿Desde cuándo viene Eva A su consulta? Bueno De manera Ininterrumpida Eva acude A mi consulta Desde los nueve años Hubo una Época En la que ya Necesitó Tratamiento Dejó de venir Aproximadamente A los Doce años Y regresó A mi consulta Cuando empezó A trabajar Con 17 Por prescripción De su padre Que la encontraba Muy nerviosa Y estresada Por sus nuevos Trabajos Y para mí ¿De qué la trataba? Cuando era pequeña Bueno Esto es Completamente Confidencial Es Secreto profesional Médico-paciente Como ustedes comprenden Salvo que sea Muy importante Para la investigación Que están llevando A cabo ahora Me debo A mi Secreto profesional Mire La La señorita Milton Nos ha dado Luz verde completa Para poder hacer Todo esto Y ha sido muy sincera Con nosotros Por supuesto Que es importantísimo Porque una de las cosas Que barajamos Es que la situación Tiene relación Con su estado Mental Bueno Para más información Sepamos mejor Está bien Les contaré Lo que como profesional Hasta donde puedo llegar La señorita Milton Con nueve años Sufrió Algunos trastornos Depresivos Y algunos Momentos De Terrores Terrores Nocturnos El cuadro No fue Excesivamente grave Pero Si mantuvo En jaque A la familia Ya que La joven Despertaba A altas horas De la noche Entre sudores Fríos Y gritos Empecé Empecé a tratarla En aquel momento Y los terrores Nocturnos Desaparecieron Más o menos Cuando la joven Entró En La educación Infantil Bueno Un poco más adelante De la educación Infantil Ya les he comentado Sobre los 12 años Aproximadamente Pero Desde hace un tiempo Aunque Hemos estado Hablando Y de cara A la opinión Pública De que me está Visitando Por Pequeños problemas De estrés Realmente La señorita Eva Lo que tiene Es un pequeño Cuadro depresivo No sabría No podría Comentar Todos los detalles De por qué Está produciéndose Este cuadro depresivo En la señorita Milton Ya que esto Sí que es secreto Totalmente profesional Y no puedo ahondar Más En los detalles Pero sí le puedo decir Que Le Le Reseté Un Antidepresivo ¿Es el que Se toma ahora? Sí Claro No 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 Pienso Que esté tomando Otra cosa Que no le esté recetando Yo Por supuesto Al menos eso espero Como profesional Eso esperamos Nosotros también Son estos Abre un armarito De atrás Donde veis que hay Un montón de Cajas de Medicamentos Saca una caja La coloca encima De la mesa Y es la misma pastilla Que te enseñó La misma ¿Puedo Cogerla? Claro Usted es profesional Igual que yo Sabe perfectamente Que tipo de antidepresivo Es Es el habitual El que solemos recetar De habitual Nada Es el caro ¿Vale? Lo que pasa es que Él te está diciendo Que es el habitual ¿Vale? Pero aquí cuesta La caja Cuesta 60 dólares ¿Sabes? Ya lo veo ¿Me puedo llevar la pastilla? No No puede No puedo O sea Esto iría Es ilegal Usted es médico Igual que yo No puedo hacer Que usted se lleve Una pastilla Sin receta médica Mi licencia Como médico Estaría en juego Por eso Le estoy haciendo Una pregunta Una pregunta Que usted Como profesional De la medicina Sabría responder Sin necesidad De hacérmela Sabe perfectamente Que no puedo dejar Que se lleve Una medicina Un medicamento De mi oficina Si no hay una Preceptiva receta De por medio Bueno Yo no soy Profesional como usted Desde la medicina Y me pregunto Si este antidepresivo Que usted está Comentando Si por ejemplo Una chica de 18 años Que celebrará su cumpleaños Que nos ha dicho Que no bebe Pero puede ser Que bebiera algo Y puede ser Que nos ha dicho Que no ha tomado nada Pero puede que tomara algo ¿Qué efectos podría tener Mezclarlo con otro tipo De sustancias? Pues No es recomendable Mezclarlo con el alcohol Si Creen mi opinión Evidentemente Es un antidepresivo El alcohol También es un Inmunodepresor Si usted mezcla Un depresivo Con una bebida Que también Tiende a deprimir A la gente Después del Momento de euforia El efecto Puede ser Bastante Devastador ¿Podría ser más concreto Por favor? Bueno Actualmente En el campo De la psiquiatría No recomendamos A nadie Que esté tomando Este tipo De medicamentos Que tome Nada Que sea Alcohol O alguna bebida Psicotrópica Ya Ya pero Usted trata Mucha gente Estoy convencido Que muchos De los famosos Y ricos Que hay No siguen Todos los consejos ¿Algún cuadro Ahora ha visto? Claro que he visto Alguno Ustedes saben El caso De algunos Cantantes Famosos Que por tomar Este tipo De medicación Y ingerir Cantidades De alcohol Bastante elevada Han llegado Incluso Bueno No aumentamos Ruina A volarse La cabeza Como el caso De aquel Cantante Del grupo Nirvana El señor Cubain Y ya que comentó Que hubo Sabiendo Por el tema De los terres nocturnos Quizá La edad La nueva depresión ¿Podría haber Algún tipo Que la chica Pensara Que es otra persona? Una disociación De personalidad O algo así No he encontrado En las semanas Que llevo tratando Por la depresión Nada que me haga Indicar Que mi paciente Tiene desdobre De personalidad No Me refiero Por el tema De tomar Un exceso De sustancias Que choquen Y estallen No Es muy habitual En el momento De cuando se toma Excesivo alcohol Que nos creemos Que somos Otra persona Que no somos Pero de ahí A desarrollar Una doble personalidad No Me refiero Momentáneamente Lo típico De una borrachera Y uno olvida todo Claro No Sí Bueno Pero eso Le puede pasar Incluso a usted Bueno Hace tiempo Que no tomo vino Pero sí Tiene usted razón Doctora Dígame Señor Cook Su padre ¿A qué ¿A qué se refiere Que le he recomendado? Que le he recomendado Que su dieta Cambie Por su salud Como médico Pero no puedo Como usted comprende Ponerle un cuchillo En el cuello Y obligarla a comer Es decisión Al fin y al cabo De ella Si hubiese tomado Si hubiese tomado Si me hubiese dado cuenta O me hubiese percatado De que Pudiese tener Un caso O un cuadro De bulimia O algo por el estilo Hubiese rápidamente Informado al señor Mirtón De que la mejor solución Es llevarla a un centro Pero No creo que sea El caso No está Anoréxica Al menos Psicológicamente Hablando ¿De dónde le venían Esos terrores Nocturnos? Bueno Este tipo de casos Pues Pueden venir De muchas cosas Algún trauma infantil Alguna película Que le haya causado Una honda impresión Algún momento De pánico El señor Mirtón Solía pasar Grandes temporadas En su mansión De verano Que está cerca Del lago Y Tengo entendido Que la señorita Eva Cuando era muy pequeña Pues Cogió En un renuncio Al señor Mirtón Y Sufrió un accidente Junto al embarcadero Pasó Un minuto Debajo del agua Y Y a lo mejor Pudo Venir de ahí Mi experiencia Como profesional Cuando traté El tema Y Y la estuve tratando Fue la Causa Más factible A la que llegué El señor El señor Mirtón Corroboró Que eso Pudiese ser así Y Y Tratamos Psicológicamente A la señorita Mirtón Sobre ese asunto Y mejoró Afortunadamente Bueno Mira la doctora A ver si quiere Preguntar algo más No En principio No Usted Estará disponible Pues si se me ocurre Alguna pregunta Tienen ustedes Mi teléfono Llámenme Y soliciten Cita A mi secretaria En cualquier momento Le sale un hueco Si es por ayudar A la señorita Mirtón Y al señor Mirtón Que son Dos grandes Pacientes míos Porque el señor Mirtón También lo fue En su momento Haré lo que sea necesario Por la familia ¿Y por qué trató Al señor Mirtón? Bueno Pues la depresión Que tuvieron Después de La depresión Que padeció El señor Mirtón Después de la muerte De su mujer Ya saben Que murió En el parto En el parto De la señorita Eva Una historia Muy triste Bueno Pues yo creo que Ya lo tenemos ¿No? ¿Verdad? Doctora Bueno Ha sido usted Muy amable Es mi trabajo Y mi labor Les acompaño A la puerta Bueno Cuando nos va a acompañar A la puerta Yo lo que voy a hacer Cuando esté Lo más cerca posible Mía Voy a fingir Como que he tenido Una rampa Y me voy a caer Y me voy a caer Un poco Más hacia En su dirección Para molestarle Para dejar a Rose Que haga lo que tenga que hacer Vale Una maniobra De distracción ¿No? Eso es Ok Pues vamos a ver Seminario Señor Fletcher Hazme una tirada De Yo quería gastar Mi maravilloso carisma No sé si eso valdrá Gasta tu carisma Para que te crea De que la rampa es real Pues me sale un más tres en total Un más tres en total Sí Porque tienes un En la tirada Tienes un cero Un más tres en total Vale Porque el hombre dice Le pasa algo caballero ¿Se encuentra usted bien? Ah Ah La rampa Ostras la rampa El potasio Un momento Y te coge la pierna Lo típico que le hacen a los furguristas ¿No? Después la pierna No, 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 no Que ya sé lo que van a hacer Perdón Un momento Un momento Un momento Ah Ostras Que fuerte Ah Yo le echo un vistacillo a Rose A ver si está haciendo algo Y vuelvo a mirar al hombre No se preocupe Ayúdame 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 al sofá Sí, sí, sí Ahí estoy bien Claro Claro Venga Venga hombre Venga Gracias, gracias No sufra, no sufra Y ahora no Yo supongo que hará algo O no Y a lo mejor consigue algo más Me voy a lanzar Como una flecha O hubiera sido un punto Que no hiciera nada ¿Sabes? Y será ¿Para qué? Da igual Te lanzas como una flecha A coger Esa pastilla, ¿no? Sí, sí Pero tú Como una flecha Como he visto y no he visto Vale Pues tenéis Tenéis Una Una cajita Si coges la cajita O una tableta Si coges la tableta nada más Una tableta Una tableta Una tableta Vale Vamos, no te vayas a creer Vale, vale 60 dólares Pero tiene dos tabletas Vale Y en cada tableta hay cinco pastillas O sea que vale 60 dólares Y la pastilla sale Vamos, un riñón Vamos Es cara de cojones La pastilla Bueno, pues nada En esa maniobra Habéis conseguido el medicamento Y nos vamos a ir con el señor Jack Coleman Que va a intentar localizar El teléfono móvil Vale ¿Cómo lo vas a hacer, Jack? Si no te desmuteas No voy a saber En ningún momento Cómo lo vas a conseguir Dime Sí, Jack estaría metido En su coche Con la típica botella En la colabosita De cartón Ahora que me he quedado solo Estaría bebiendo Porque me relaja Y yo creo que voy a llamar A un contacto Que cuando me dedicaba Pues a descubrir Asuntos de infidelidades Y tal Tenía un contacto Ahí en la compañía telefónica Que me echaba A algún cable A cambio de ciertos favores Y pues me gustaría Gastarme un punto Para ver si soy capaz De contactar con ella Porque es una mujer Y que me haga este favor Te lo Te lo ajusto Incluso un poco más Me das el Face ¿Vale? Ayudaste a esta mujer A que su infidelidad No saliera a la luz ¿Vale? ¿Vale? Y bueno Pues el nombre Te lo inventas tú Tú ya coges Tu lista de contacto Llamas Y ella nada más Ver tu número Te escuerga Y dice ¿Qué quieres Coleman? No me llamas Para Para invitarme A una barbacoa Seguro No Catherine Bueno Casi Así te llamaba Tu amante ¿Verdad? No metas el dedo En la llaga Coleman Creo que ya llegamos A un acuerdo En ese asunto Turbio De mi pasado ¿Verdad? Sí Bueno Necesito Un favor adicional Te aseguro Que va a ser El último Necesito localizar Un teléfono Y Triangular El trayecto Que hizo Entre La una De la mañana Y las Tres y media De la mañana Aproximadamente Eso es muy justo En el tiempo Y una triangulación Muy complicada Coleman Tendría que solicitar Permiso A instancias Muy altas Incluso a la mía No, 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 no Pero estamos hablando De un favor De Casi No Catherine De Casi La Casi Que tú y yo Conocemos A Jake Coleman Tu gran amigo No te puedo asegurar Nada Jack Tal vez tendrías Que haber acudido A A un agente Federal Ellos Tienen acceso A esos datos Mucho más rápido Que yo Pero sabes Perfectamente Que puedo ayudarte Tengo Ciertos amigos Ese Ese Friki Que le gustan Mis piernas En la oficina Seguro que Le puedo Convencer Para que Trastee un poco En ese ordenador De cerebrín Que tiene Y nos consiga La información Pero intenta No Usarla En tu beneficio Propio Si es para un caso Vale Pero no abuses Por favor No, no Es para un caso Te di mi palabra Honor Lo antes Que lo tengas Lo antes Que acabo Con el caso No será No me llevará Mucho tiempo De hecho Voy de camino A la oficina Sin que le llamaré Y cuando llegue allí Quizás ya lo tenga Ese niño Es un prodigio Con las manos En el ordenador Si supieras Él con las manos Otra cosa Que te crear Te critas Seguramente Tomaríamos Algo más Que café En la oficina Pero En fin Te llamo ahora Vale De acuerdo Yo me bajaría Del coche Porque estaba Bebiendo Esa botella La he dejado Ya medio vacía La meto En la guantera La cierro La meto Me bajo del coche Y estoy En la orilla Del lado Y me gustaría Aunque ella Me va A triangular Un poco Para dar mi información Me gustaría Con el papel Que nos ha dado Matt Echar un vistazo Y ver si soy Si soy capaz De ver algo A plenado del día Pisadas Algo por la zona Incluso Me podría llegar A quitar los zapatos Y los calcetines Remangar un poco Los pantalones Y meterme A ver si Si soy capaz De encontrarlo Si los caminazos De la orilla Tira a investigar Vale Tienes un bonito Más cuatro Porque esto es lo tuyo Está claro ¿No? Más cuatro Que es un más cuatro Se queda en un más cuatro Eso es De todas maneras Es una muy buena tirada Vale Vas a encontrar Un juego de O sea Si Un juego de Huellas Vale Frescas en el barro Bueno frescas Tienen unas horas En el barro Vale Y el pie Es un pie pequeño Vale Pie descalzo Entiendo ¿Se ve descalzo O se ve No, no Es una huella De un pie pequeño Pero no va descalzo No es una bota Tú dirías Que es un zapato Vale O sea Un pie pequeño Entiendo que Estamos hablando De algo tipo Un treinta Y Un treinta y cinco Un treinta y cinco Treinta y seis Pie de mujer Sí Vale Pues Cuando veo eso Lo primero que pienso Algo dentro de mí Quería que esto fuera Una historia De la de esos libros De data Cristi Que tanto me ha gustado Hablar de pequeño Pero Creo que Que esto es mucho Más sencillo Que todo eso Y que esta chica Sea lo que sea Que tiene la cabeza Me ha jugado Una mala pasada O voy a hacer Una llamada de teléfono Voy a hacer una llamada De teléfono A A mi es mujer A Rose A Rose Yo creo que es la A Rose Mary Sí Pues la llamas Cuando están saliendo Del despacho Profesional del psiquiatra Justo en este momento Están saliendo del despacho Rose 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 Soy Jack Bueno, te llamo a ti porque creo que tu teoría es la más aceptable. Estoy aquí en la orilla del lago, me están haciendo una gestión para conseguir la información de los movimientos que hizo ese teléfono, pero estoy aquí en la orilla y veo unas pisadas de chica joven. Creo que cuadraría con el pie de Eva. No sé, me da que quizás fue ella. ¿Tenéis algo de información vosotros del médico? ¿O por Levante? Tenemos algo, pero me gustaría que quedáramos todos para acabar de rematar. Vale, pues aviséis al resto. Yo estoy aquí en la orilla del lago. No sé si queréis que quedemos aquí o nos vemos directamente en la mansión de nuevo. ¿La mansión de quién? ¿De Eva? Sí. Le comenta a Marcus que lo tengo aquí al lado. La mansión parece bastante más cómoda. Además, no sé si podríamos hacer algo en el lago en estos momentos. Te llega un mensaje, Jack. Esperad, esperad un momento y no colgues, que estoy esperando un mensaje. Me debes una muy gorda, XD, y tienes una triangulación del teléfono móvil. El punto de origen es una mansión que está muy cerca del lago, a un kilómetro y medio de donde tú estás. Que no es la mansión donde tú estás. No, no es la mansión de los mitos. Pues entonces, les digo, ya me ha llegado la información. ¿Estás en manos libres? ¿Estás escuchándolo también, Marcus? No, pero si quieres lo pongo. Sí, por favor. Mira, aquí parece que la triangulación empieza desde una mansión que está a unos 900.000 metros de aquí del lago. ¿No será donde vive el exnovio o algo así? No lo sé. ¿Vosotros tenéis algo de información al respecto? ¿Dónde pone eso? ¿Qué direcciones? Mira, a ver si viene una calle o está en un descampado dentro del bosque. No, es una mansión que está apartada y cerca del lago. Pues por lo que veo, es una mansión apartada. No sé, quizás podríamos ir todos para allá, ¿no? Sí, podemos ver el que es. Y así nos reunimos. Vale, os paso por WhatsApp la localización exacta de la mansión, tanto a vosotros como a Alice y a Edward. Nos vemos ahí en un rato. Perfecto. Cuelgo y les mando a todos la localización. Vale. Aceleramos en el tiempo y estáis todos juntos, ¿vale? Para que nos cueste menos trabajo de que estéis todos en el lugar. Y efectivamente estáis frente a la verja de una mansión que no pasa por sus mejores tiempos. La fachada principal de la mansión está totalmente tomada por la hiedra. Y bueno, hay una verja que... Un murete con una verja principal, ¿vale? Que recorre todo el perímetro de la mansión, que está cerrada. No, 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 no hay nada. Pero sí hay marcas de rodaje de ruedas de algún vehículo. Bueno, pues... Aquí estamos. Y estamos aquí porque... Sí, Edward, porque la triangulación ha dado que el origen del teléfono era esta mansión, antes de que alguien lo arrojara al lado. Así que... ¿Pero has encontrado el teléfono? No, 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 no me ha dado tiempo. Estaba hablando con Rosemary y me ha llegado la triangulación. En cualquier caso, luego podemos mirar si queremos. Pero ya que estamos todos aquí, deberíamos echar un vistazo, ¿no? A ver quién vive aquí. Ya vamos, porque colarnos no parece muy ético. Pues... ¿La verja está cerrada o está abierta? Está cerrada. Podemos entrar hasta la puerta y ir al principio como pum, 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 pum. Está cerrada, pero si os vais a acercar a ella, hacedme una tirada, a los que tengáis investigación, hacedme una tirada de investigación sobre la verja. Vale. Yo le quiero comentar a Alice que si puede hacer una foto de las ruedas del coche. Vale, la saco sin problema. Edward tiene un más uno en investigar. Yo saco un seis. Otra vez, tío, tirando el dado que no es. No me acostumo a dirigir fey, ¿eh? Pues un más uno tiene Edward. En total, ¿vale? ¿Quién dice que ha sacado un más seis? Yo tenía más cuatro, más tres, siete, menos uno, seis. Vale, pues los demás están ahí mirando a ver cómo abrir la verja, pero tú lo vas a ver claramente, ¿vale? Vas a ver que en la parte más baja del murete, al lado de la verja, hay una manchita de sangre en el suelo. Un trocito de tacón. Y en la verja hay un trocito de tela. Como si alguien hubiera acertado. Como si alguien hubiera acertado. Pero no de... No de dentro para afuera. O sea, no de afuera para adentro. De dentro para afuera. De la mansión. Vale, se lo digo a los demás, según lo veo, lo miro perplejo. Y digo, mirad, mirad, aquí hay huellas, mirad ese trozo de tacón y mirad este trozo de tela. Alguien ha saltado. Alguien ha salido de la casa. Sí, alguien probablemente del mismo tamaño que la chica. Sí, diría que por el tacón y si es la misma persona que ha hecho las huellas en la orilla. Sí. Pero Eva está bien la discurso. Habla, habla. No, no, Edward, por favor. Respon tu teoría. No, yo lo que iba a coger es un pañuelo. Iba a coger un poco de sangre, un pañuelo limpio aún de esto. Y le iba a echar una bolsita de esta de... Vale, te la vas a llevar con un poco de barro y está reseca, ¿vale? Es decir, que esta sangre tiene... Ah, de esa cara de cualquier. Sí, se puede sacar, pero... Que esta sangre tiene unos cuantas... Vamos, por la... Por el tiempo que lleva aquí... ¿12 horas? 12, 14 horas. Vale. Todo está muy bien, pero... ¿No tenemos una orden judicial para entrar aquí? Miro a... Miro a... Miro a Alice. Bueno, si he salido alguien de la mansión, ¿por qué no puede entrar? He oído que tienes unas probabilidades muy interesantes, Alice. De tu vida pasada. Me he chocado. Podría intentar saltar. No la veo muy alta. ¿Has encantado o algo? Sí, sí, claro. Tengo un candado. Guau, guau. Yo lo miro y... ¿No podrías abrir el candado? Hipotéticamente hablando, claro. Entiéndeme. Hombre, yo no puedo... Me acerco. Miro cómo es el candado. Y me voy a poner a mirar a ver si... A ver, por un puntito, Faye. Tú has abierto candados como ese... Desde que tenías cuatro años, vamos. Sí. Así que... Una horquilla. A ver... A ver... Este era de este tipo, dice... Ah, sí, este es de los sencillitos. Chicos, creo que estaba abierto. Es verdad. Mira, no sé si está abierto, sí. Ya no es allanamiento, Eduard. Esto simplemente es una tarea de investigación. ¿Me llamaréis loco? Adelante, Eduard. Habla, habla, habla. ¿Me llamaréis loco? Pero por alguna razón me ha venido a la mente el episodio de los Simpsons del gemelo malo. No, es tontería. No os preocupes. He visto demasiada tele. Sí, yo no sé a lo que te refieres. Sí, era que Bart... Sabes quién es el Simpsons, ¿no? Que Bart tenía un gemelo... Sí, sí, no me refiero a eso. Me refiero a tu... Eduard te dice... ¿Qué quieres decir con esto? Y si la familia tuvo... Lo hemos comentado como una tontería, pero a ver si de verdad hubo otra chica más. Y son gemelas. Y está un poco harta de estar a la sombra. Y quiere ocupar el lugar. Justo de eso iba el episodio. Voy a tener que volver a por la botella de whisky que he dejado las medias. No, no, que he dicho que me llaméis loco y que simplemente me ha venido a la mente. Nada más. Ah, sí, yo lo he pensado antes también. Pero es que creo que es una santez. No puede ser, no puede ser. Tiene que ser más sencillo que todo eso, Marcos. No sé, me ha venido. Vamos arriba. Por si acaso... Vamos arriba del todo. A ver si lo han encerrado alguien allí. Solo por estar seguros. Yo voy a comprobar de quién es la casa. Con recursos. La casa, con recursos. Pues vamos a hacer una tirada. Vamos a hacer una tiradita. Tú tienes... Total... Tres. Vale, vamos allá. Vamos a tirar por el dado seis, por favor, Guzmán. Que llevas toda tarde tirando dados de seis. Pues tienes un más tres. La mansión... Es la mansión Eastwood. Una parcela de diez hectáreas que en el pasado perteneció a los Milton. ¿Recordáis esa frase del médico diciendo que la niña con ocho años resbaló junto al embarcadero de su casa de verano y estuvo a punto de ahogarse? ¿Quién es? Pues fue aquí. Esta es la casa. Vale. Pues yo se lo comunico. A ellos. Este apellido no ha salido en ningún momento, ¿no? ¿Mansión? El Eastwood no, o sea, la mansión Eastwood no, pero el apellido Milton constantemente. Sí, 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 claro, prefiría Eastwood. Eastwood no. ¿Es conocido Eastwood o algo así o...? No. ¿El por qué le pusieron una silla en la mansión? Vete, tú sabes. La mansión lleva mucho... Tiene pinta de llevar tiempo abandonada. Vale, ¿pero pertenece a un Milton todavía? Pues perdona. La casa parece que pertenece... El dueño de la casa no aparece en ningún registro. Es curioso. Normalmente todo tiene dueña. Bueno, así nadie le molestará si entramos. Exactamente. Además, creo escuchar ruido dentro de la habitación. Un niño llorando o algo así. Deberíamos de entrar a ayudarle. Venga, coño, no hay las tonterías. Que bastante mal rollo me está entrando con toda la movida. Esta es como para que estés con tonterías tú. Joder, era para, por si nos preguntaba a la policía, tener una excusa. Ya, joder, pero no te da grima esta casa. Casa abandonada. Alguien salta de dentro a afuera. Llaman a la sala. Jack, el psicólogo, psiquiatra, nos dijo que adquiría base y resbaló. Cuando era muy pequeña, casi se ahoga. Bueno, teniendo en cuenta que os dije que esa era una aventura contra el reloj, que teníais dos horas, he sido bueno. Os he dado cinco minutillos más. Vamos a hacer una escena más cinematográfica que otra cosa. En la que vamos a adelantar un poquito en el tiempo. Porque casi lo habéis conseguido. Pero casi no lo habéis conseguido. Y empezáis a avanzar. Entráis en una sala. En la casa, ¿no? Digamos que queréis entrar, ¿no? Y entráis. Y lo que veis es que en la casa, prácticamente en todos los lugares de la casa, en las servilletas, en las toallas, si abrís algún baño, hay un nombre grabado constantemente, que es el nombre de Ana, con dos Ns. Y hay una música que suena desde que entráis en la mansión y que no para de sonar. Es música clásica, relajante. Llega un momento en el que, después de investigar y de subir en busca de esa música, abrís una puerta, con una mano temblorosa, uno de vosotros abre la puerta, y sentada en una silla, totalmente drogada para que no vuelva a oír, con el catéter sobre su mano, con la mirada perdida, escuchando ese viejo reproductor de música, ese viejo magnetofón, en el fondo que está reproduciendo un nocturno de Chopin, está la viva imagen de Eva, si no fuera, porque está un poco más rellenita, o sea, no está tan delgada, y su cabello no está teñido como el de Eva, sino que tiene el color natural castaño, que tendría que tener Eva, si no tuviera ese rubio antinatural de su tinte. Y en su camisón, bordado con letras doradas, tiene la palabra, la letra, o sea, su nombre, Ana. Y aquí finalizamos, la primera de las dos partes de las dos caras de Eva. Y ahora os contaré qué pasó de verdad, ¿vale? Pero antes vamos a hacer lo mejor y lo peor, y ahora os cuento qué fue lo que pasó realmente. En el orden en el que queráis. Para mí lo mejor, esta última escena de la mansión tétrica. La música no es la idea. Lo peor, tal vez nos hemos empanado un poco, o hemos nos hemos difuminado un poco en algunos lugares pero vamos peor, peor no ha estado nada no, lo habéis hecho muy bien de hecho hay ciertas partes de la investigación que no habéis seguido, que os hubiesen distraído incluso más, como investigando al novio que no tenía nada que ver el chaval o la verdad que lo habéis hecho bastante bien no lo digas por si alguien la juega después de vivir esto yo me imagino que el que ha jugado dos caras de Eva o los que vean la partida, no sé si les llamará la atención jugarla, pero les digo que la aventura es está guapa, está muy guapa vale, ¿quién sigue? pues yo lo peor, pues lo mismo que no hemos llegado a completarla a tiempo si pudiéramos haber disfrutado un poquito más y haber llegado hasta el final y lo mejor por supuesto que los Simpsons valen para algo yo lo he sabido por supuesto los Simpsons yo soy de los que dicen que los Simpsons son el nostradamus de nuestra era vamos, han adivinado un montón de cosas lo que sea los Simpsons ha salido ha salido en algún momento en la serie yo lo peor es que en muchos momentos yo me he tenido que retener para no metarrolear y en algún momento hasta el tema de lo de lo de las dos niñas hermanas y tal del principio de la partida que lo he dicho yo y lo puedo yo si es que mi personaje no hubiera dicho eso pero es difícil pero más o menos puedes tener una visión de opciones que han podido pasar y cuesta esto es lo peor para mí pero como jugador a lo mejor llegas a una conclusión de que puede ser pero a lo mejor tu personaje dices tú es que a lo mejor mi personaje no llega a la misma conclusión que yo claro por eso te digo que lo peor yo me lo veo que lo he hecho yo y lo mejor no sé me ha gustado todo desde luego el final es lo mejor y lo peor lo mejor porque el final está muy chulo pero me hubiera gustado que hubiéramos llegado antes para poder haberlo para poder haber lo habéis hecho vosotros perfectamente correcto vale pues mis chicas faltan la opinión de mis chicas bueno yo para mí lo mejor ha sido toda esta ambientación de investigación que me ha gustado muchísimo la verdad es que disfruto bastante con las historias esas de investigación y lo peor es bueno son varias cosas un poco también como Jack que mi persona o sea yo como jugadora he llegado a la conclusión de que había otra pero tampoco tampoco lo quieren tampoco es eso tu personaje no llega a eso y también el no haberme acordado que podría haber gastado un punto fake para conseguir esa pastilla al principio eres médico si es que te lo he dicho como seis veces eres médico que no se entera es médico puede recetarse a sí misma se hace falta ay dios mío si es que no puede ser no pero no me hubiera dejado a mí hacer la tontería hombre pero la tontería ha quedado simpática eso sí es verdad bueno pues nuestra última invitada en el día de hoy nuestra querida ya la cara va a cerrar vale pues yo tengo que decir que igual lo peor es que esta aventura como te enfoques directamente a buscar el teléfono se puede acabar muy rápido tú piensas que nos hubiéramos ido todos al lago a buscar el móvil triangulamos la posición y se acaba rápido a ver que igual nos hace falta la información del médico o todo lo contrario que tuvo el accidente en el marcadero y demás pero sí sí pasa sí pasa o todo lo contrario que dejas el teléfono claro que dejas el teléfono ahí de lado y empiezas a enfascarte en interrogar a uno y a otro y a otro y te llevas seis horas para terminarla sí o sea que esto se puede hacer muy largo muy corta igual hubiera estado guay el jugarlo nosotros esta parte final y lo mejor yo tengo que decir que soy muy fan del mayordomo barra chofer barra guardia de seguridad de la tía que solo le falta decir oye queréis aquí una tarta de manzana que os la he hecho yo también solo le falta que era cocinero y acabo de matar a tres terroristas que los tengo aquí cerrados y de paso te he cortado los setos del jardín un crack machete machete es capaz de hacerlo todo bueno pues ahora ahora fuera de línea os cuento el trasfondo porque si lo cuento aquí le reviento el trasfondo a todos los que están viendo la partida así que muchísimas gracias a todos los que nos hayan seguido la semana que viene tenemos la otra partida de las dos caras de Eva que no tiene nada que ver una con la otra pero las dos son investigadas pero el mismo grupo de investigadores que los tendremos aquí la semana que viene para ver la otra cara de Eva pues la otra aventura así que muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima gracias gracias Gracias.